Música Proclama del Cauca llegó hasta la casa de Luciamparo Guzmán Una persona que ama Santander de Quilichao Y en esta oportunidad pues vamos a conocer un poco sobre su vida, sus gustos y pequeños detalles que tal vez no sabían Así que acompáñenme porque nos entramos al rancho de Luciamparo Guzmán Hola, bien Bueno, la familia Proclama te saluda Hola familia Proclama, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, muy bien, en esta nueva sección en el Rancho D vinimos a visitarte ¿En el Rancho D se llama? En el Rancho D Y vinimos a conocer un poco sobre los detalles, tus gustos, así que ¿qué tal si pasamos de una vez? Música Bueno, ya que estamos aquí en el Rancho D, Luciamparo Guzmán, cuéntanos cuáles son los gustos de esta mujer empoderada Bueno, primero a esta mujer empoderada le gusta jugar voleibol, sino que a ratos las cotidianidades de la vida no lo permiten De hecho, jugar voleibol hace parte de las grandes pasiones de mi vida que hoy no puedo hacer Me gusta muchísimo, muchísimo salir a caminar y salir con los niños al río o alguna actividad Me encanta ir a cine, me gusta muchísimo ir a cine y cualquier espacio que hay nos volamos y vamos a cine Antes me gustaba mucho escribir, ahora ya casi no escribo, de hecho hay varias cosas pendientes que tengo que escribir Y bueno, yo creo que eso, y estar con mi familia me encanta, quedarnos aquí encerrados de vez en cuando es bien interesante Bueno, ¿y cuál es el género favorito cuando van a cine? Bueno, ya pasamos de las películas infantiles, ya lo superamos, no me entero Fue mucho tiempo que solamente veíamos películas infantiles, no, a nosotros como que nos gusta la acción yo creo Más que otros géneros, la acción nos gusta muchísimo, vamos, pues generalmente vamos los cuatro Todavía estamos en la época que vamos los cuatro así Bueno, la gente dirá, los cuatro, comentémosle un poquito sobre con quién vive Lucy, cuál es su familia, qué edades tienen los hijos, cómo se llaman Bueno, nosotros somos cuatro personas y Scott, que es nuestro perro Y doña Miriam, que está con nosotros hace muchísimos años y hace parte muy importante, muy muy importante de esta familia Nosotros somos Omar Martínez, que es el papá de la familia, Lucián Paru Guzmán, que es la mamá de la familia Laura, que es la morocha, que tiene 14 años y Esteban, que tiene 16 años, está en 11 ¿Alguna vez como que te imaginaste ser candidata del municipio? La verdad no, cuando me arroyó la primera vez, cuando me cogió la primera vez, me cogió así como fuera de base Pero bueno, hoy ya hacemos parte de los que hemos decidido liderar desde la política Aspectos importantes de nuestro municipio Y hoy, nuevamente somos candidata a la alcaldía de Santander de Lichado Porque queremos servirle a nuestra gente y ser su alcaldesa Bueno, Lucy, ¿te gusta cocinar? Me gusta cocinar, no lo hago muy frecuentemente Pero cuando lo hago, me gusta y me gusta hacerlo bien Y me gusta, pues a ratos estamos nosotros cuatro Y a ratos invitamos a gente a que almuerce con nosotros Generalmente los fines de semana Y bueno, los niños dicen que la mamá cocina rico ¿Qué es lo que más rico cocina, Lucián Paru? Bueno, ¿qué me gusta? A ver, en estos días vino Polo y me enseñó un plato que ya hemos cocinado por ahí dos veces Y es hacer una carne con pollo con un agridulce Y algo que yo no había utilizado antes y que aprendí a utilizar ahí Que se llama pipilongo Ah, ok, pipilongo, ¿y qué es? El pipilongo es algo así, yo le digo a la gente, es algo así como el jengibre La diferencia es que se da en Santander, en algunos sitios, uno lo consigue Y lo utiliza como el jengibre Entonces, pues queda riquísimo, sale como con un picantico muy, muy rico Bueno, ¿y hoy qué estamos cocinando? Hoy estamos cocinando el almuerzo Pero bueno, aquí sí hoy nos estoy cocinando, ¿no? Ahí es el arroz, el pollo Y ahora hacemos la ensalada ¿Cuál es la parte favorita de tu casa? La parte favorita de mi casa A ver A mí me gusta mucho Mucho El cuarto de los niños Porque yo llego Y al rato llego muy cansada Y ellos están en sus cuartos Y entonces yo llego y me acuesto con alguno de ellos Y ellos se sientan ahí a conversar Bueno, entonces vamos a recorrer más la casa Bueno, vamos a recorrer más la casa Bueno, ya estamos en la habitación ¿Cuántas horas duerme Lucy? Depende del día, yo creo Hay días donde Realmente no muchas, ¿no? Dormimos poquitas ¿Poquitas es cuánto? ¿Unas cinco o seis horas apenas? A ratos cuatro, a ratos cinco, a ratos seis Sí, puede ser Bueno, entonces Digamos que sí duermen poquitas horas Pero ¿Se acuestan tarde O es que se levantan muy temprano? Nos acostamos tarde Y nos levantamos temprano Sí, porque a ratos Pues llegamos muy tarde Por ejemplo Cuando estaba en la Secretaría de Salud Nosotros llegamos entre 10 y 11 de la noche Conversábamos un rato Y nos acostábamos a dormir Y pues para salir a Popaya Nosotros nos íbamos entre cuatro y cinco de la mañana Así es, dormíamos un poquito Y hoy en campaña es más o menos la misma rutina Pero para la campaña Entonces es más o menos Entre cuatro y cinco horas Bueno, aprovechando que estamos aquí en la habitación Donde está el closet Todas tus cosas personales ¿Cómo te gusta vestir? Así De blue jeans y cam... ¿Así? ¿Así? Así me gusta Me gusta mucho usar blue jeans Zapato bajito Y... Bueno, así no necesariamente polos Sino camisas o camisetas Generalmente Pero como en la vida cotidiana A ratos toca usar pantalón de tela Bueno, falda sí casi no uso Tacones Entonces eso es más o menos lo que nos toca vestir De vez en cuando Llegamos aquí hasta el closet Donde nos vas a contar un poquito De cómo te cuidas la piel El cabello, qué productos se gustan Tu loción favorita Todo eso Bueno, el cabello Ahora estamos en un tratamiento para... Se compró un champú que no era muy conveniente Será la palabra correcta Lo compró la morocha Entonces ahora estamos en tratamiento para recuperarlo Con un champú de olla Que nos ha ido muy bien con él Y bueno, para la cara Pues uso productos Natura Como se pueden dar cuenta Aquí están Bueno, usamos cremas Loción ¿Cuál es la loción favorita? Esta 212 212, vea, para cuando le vayan a dar un regalo Ah, sí, esa es una buena opción Entonces vámonos para el cuarto de Laura Ya estamos en la habitación de Laura Tu hija, tu adorada O como tú la llamas Tu morocha Sí, la morocha Bueno, ¿qué le gusta hacer a Laura? A Laura le gusta hacer ejercicio De hecho Laura, como pueden ver aquí Es ciclista Antes competía Ahora ya no compite Ahora está entrenando Pero no está compitiendo Y a ella le gusta muchísimo El ciclismo Bueno, también antes veíamos a Laura Que presentaba O hacía videos Toda esa cuestión ¿Le gusta también? Bueno, hay gente que dice En estos días hicimos unos listados Y Laura está en el listado Porque Laura Ya la gente la sigue ¿No? Entonces porque hace videos Porque fue presentadora de Zona Joven Desde muy chiquita Porque Bueno, le gusta hacer ese tipo de cosas Y bueno También le gusta colocar como memes en sus cosas Entonces la gente la sigue Y le da muchos me gustos Tiene más me gustos que yo a ratos Bueno, ¿y cuál de los dos hijos es el más mal geniado? Bueno, los dos tienen un carácter muy, muy fuerte Eso depende de las circunstancias ¿Salieron a la mamá o al papá? A ver Laura se pareció a la mamá Esteban se pareció al papá En el carácter Y físicamente Laura se pareció al papá Esteban se pareció a la mamá Bueno, entonces falta el cuarto de Esteban Vamos para el cuarto de Esteban Vamos para el cuarto de Esteban Bueno, aquí vamos entrando Ahí está Esteban Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, bueno, te comimos por aquí leyendo ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo la bien de la comedia de Dante Alighieri Bueno, vemos que tienes uniforme ¿Ya te vas a estudiar? Sí, ya en eso Ya me falta almorzar y ya me voy Bueno, por aquí estamos Esteban Pero a Laura sí no la encontramos Laura está haciendo un trabajo Los dos estudian en la tarde Laura salió a hacer un trabajo Donde una compañerita que se llama Isabela ¿Y qué le gusta hacer a Esteban? No sé, me gusta A veces me gusta ver televisión o leer Bueno, entonces seguimos recorriendo la casa Vale, vale Ya llegamos hasta la biblioteca ¿Cuántos de todos esos libros ha leído Lucia Amparo? La mayoría ¿Te toca estudiar mucho para ser candidata? Me toca estudiar mucho para lo que siempre he hecho Entonces, la biblioteca está clasificada Yo clasifico los libros de míos Los de los niños Los del papá Y inclusive Por ejemplo, como Laura y Esteban También tienen que tener tantos cuentos Y otros libros Esos sí los clasifico Y los regalo a A las bibliotecas de las escuelitas rurales Y estos son los que Generalmente necesito Utilizo O me gustaron mucho Y los leí Y me quedé con ellos Para volverlos a leer en algún momento ¿Qué estudió Lucia Amparo? Ah, bueno Yo estudié odontología En la Universidad Nacional de Colombia Tengo dos maestrías Una maestría en dirección del desarrollo local Con una doble titulación De la Universidad Complutense de Madrid Y de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta Que es una universidad pública Y tengo una maestría en salud pública En la Universidad del Pache Bueno, ahí ven Se pueden dar cuenta Que es una persona súper preparada Y cuando eras niña ¿Dónde estudiaste? Cuéntanos esos detallitos Bueno, mi mamá se fue hace mucho rato A vivir a Papayán Nosotros estudiamos en un colegio Que se llamaba El Sagrado Corazón de Jesús Era de monjas Las monjas eran las salesianas Inclusive en estos días Me encontré aquí en Santander Porque las salesianas tienen Tienen casa en Guachené Entonces hay una monja Que me dio clase en primaria Que está en Guachené Y me llama Me escribe Me la encuentro en el parque Nos sentamos a conversar un rato Para mí fue muy importante La educación como mujer ¿Algún recuerdito Que te haya quedado De la niñez? Bueno, yo creo que Una de las cosas más importantes No solamente de mi niñez Y no la de mi hermana Es que nosotros siempre Estábamos aquí los fines de semana Entonces mi hermana Era muy juiciosa Entonces le decía a mi abuela Mamita, nosotros vamos A barrer el antejardín Y ella se iba a barrer el antejardín Porque antes Yo no sé Ahora no se ve tanto Todo el mundo salía A barrer el antejardín de la casa Y se boraba al río Quilichao O a bañarse O a pescar O a alguna cosa Creo que uno de los recuerdos Más bonitos de la infancia De todos nosotros Es el río Quilichao Y lo que nosotros hacíamos Alrededor del río Quilichao Recuerdos de mi infancia ¿Una travesura? ¿Una travesura? No Muchas No sé Hoy no me acuerdo de alguna Pero Pero sí O sea, muchas, muchas No, o sea Santander es algo Que a uno se le quedara Por siempre en el corazón Los amigos de infancia El salir al parque Pues ahora las ferias Son allá abajo Pero en la época de nosotros Las ferias eran en el parque Entonces los conciertos Se hacían en el parque Y eran gratis Entonces todos nos hacíamos Alrededor de la tarima A conversar Y bueno En esa época Uno conocía a todo el mundo Era Santander Era un pueblo pequeñito Y acogedor Donde todos Todos nos conocíamos Bueno, ahora estamos aquí En la terraza Nos está dando Un viento delicioso ¿No es una parte favorita De tu casa? Sí, claro Sí, claro Además porque Tiene un muy buen paisaje Aquí nos reunimos Con gente ¿No? De vez en cuando Sino que hoy Pues como se acaba De salir de algunas cosas Está un tris desordenado Sino que usted no lo ve Sí, ese sitio es muy agradable Realmente Bueno, entonces aprovechemos Que estamos aquí relajados Recibiendo un poco de viento Para que nos cuentes Como que cositas Detalles Pequeños A Lucia Amparo ¿Le gustaba mucho la rumba? Ahora Hace Bueno, hace ratito Que me preguntaste Por ejemplo Una travesura Que no sé si solamente Hacía yo Pero seguramente Varias En la época de nosotros Uno no podía salir Antes de las 10 de la noche Era fijo Que uno no podía salir Antes de las 10 de la noche Y uno por tarde Tarde 9 y media Y volado Volado A las 10 de la noche Tenía que llegar a la casa de uno Y entonces aquí había Un sitio que se llamaba El Grillo ¿Y a ustedes lo conocieron? Lo escuché Lo escuché Pero nunca fui El Grillo Entonces el Grillo Abría temprano Entonces uno iba De más o menos 7 y media A fijo 9 y media Entonces uno a las 9 y media Salía corriendo Para la casa Mi abuela siempre ha vivido Como a dos cuadras del parque Entonces del Grillo a la casa Había 3 o 4 cuadras Y uno corría Para llegar antes de las 10 Y que Pues no regañaran Y bueno Y era un ambiente muy Realmente era un ambiente muy sano Uno salía Uno ni siquiera tomaba trago Bailaba La pasaba rico Conversaba con los amigos Con amigos que Eran amigos de ayer Pero que hoy siguen siendo amigos Inclusive hoy En muchas diferencias Pero nos seguimos Encontrando Y nos seguimos Riendo de las cosas De la vida Bueno ¿Celebran Los cumpleaños Y todo aquí En la casa de Lucia Amparo? Nosotros celebramos Los cumpleaños Los de este año Pues somos los 4 Y algunos amigos Los de nosotros 2 Los de Omar y míos Pues somos los 4 Viene la familia Laura es otro tipo De celebración Somos los 4 Dos a familia Y muchos amigos A los que siempre Son bienvenidos A nuestra casa ¿Cuándo cumpleaños Lucia Amparo? No, yo cumpleaños El 4 de febrero Ahí ya saben Para que le regalen La loción favorita ¿No? O un abrazo O sea Lo importante es Poder compartir Siempre tiempo juntos Lucia ¿Qué mensaje das En los que En los que no es tan bueno La visita? No, mentira Pero me alegra mucho Hablos tenido acá Y les quiero decir Que vamos a impulsar Que vamos a impulsar No, vamos a impulsar Gracias.